Les llevamos la transmisión del sorteo 11231, el número ganador de la noche de ayer 6302. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano Sandra Dueñas, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Las balotas se han detenido, número 3, primera balota. El número 3, segunda balota. Número 3, tercera balota. Número 2, cuarta balota. Repito los números 3-3, 3-2. 3-3-32 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 3-3-32. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Y enhorabuena, ya está listo el puzzle. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver si las cosas recommandosas las houries! ¡A CONCLUSANDO DEMBERM espíritas a las am Он Baron Fernández! ¡Dem germs o rivers de perros! ¡Gracias por ver el video! Y por favor lo más is favourite el video.